Hola que tal mis amigos, una vez mas para mi compañero y compadre de cactus y haga otro que decimos Let's Play de nada menos que Minecraft, Poké Edition, versión Android Como siempre, de verdad, muchas gracias de que se encuentren del otro lado del ordenador, tablet, Smart TV, móvil, videoconsola o cualquier cachivache tecnológico De verdad, muchas, muchas gracias, espero que el día de hoy se la pasen muy bien, como yo me divierto de lo lindo haciendo estos videos con ustedes y para ustedes Carajo, porque estoy haciendo eso, ok, pues bueno, el día de hoy vamos a seguir con nuestra recolección, mejoramiento de casa, ampliación de casa también Básicamente hay que llevarnos lo que es, eh, donde está mi, 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 me falta un hacha, no puede ser Ok, vamos a hacer un hacha de piedra, no pasa absolutamente nada Pues bueno, básicamente, eh, ahorita nos toca hacer un poquito de movimientos por acá Métete por aquí, Steve, por favor Poco a poco me empiezo a acostumbrar ya al ciento, cien por ciento a los, eh, a lo que es el teclado Bueno, el modo de control Ok, ya tenemos hacha, me llevo esto Bien, vamos, ahora hay que cortar, 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 cortar Bien Toca, hoy tengo ganas, la verdad que se va, hoy tengo muchísimas ganas, la neta, de que sea un let's play de esos donde te relajas, disfrutas del juego De verdad lo gozas, entonces, hoy va a ser un momento de calma, serenidad, la verdad es que a pesar de todo me estoy divirtiendo mucho Y estoy disfrutando mucho, como siempre, pues las ideas surgen por, por doquier, no, o sea, sinceramente Las ideas siempre surgen y surgen y surgen La madera, pues la verdad es que nos está haciendo un parísimo enorme, nos está ayudando a conseguir más cosas Y también al mismo tiempo, pues básicamente lo que hay que conseguir ahorita quitar es el... la montaña También el guijarro, lo vamos a empezar a traer Y obviamente el guijarro, pues lo estamos usando para hacer lo que es la casa, mejoramiento de la casa Ahorita ya vamos a hacer un cuarto un poquito más grande Esto para qué nos va a servir, porque también, pues bueno, como tal tengo que buscar ya un poco más de comodidad De esta zona, porque ya empieza a ser también algo, pues bueno, algo así como que medio tedioso Estar de este lado Ahí está, ya tenemos un poquito más de árboles Y es un poquito, no sé, agotador, estresante, como lo quieran llamar El hecho de luego estar por acá, ¿no? Entonces, bueno, primero que nada, déjame ver No, voy hasta la madre de... Ok, ok, ok Ok, vente, vamos por acá, por acá, por acá, por acá Bien, ahora Aquí teníamos piedra, 64, bien Aquí habíamos dejado carbón Lo dejo Bueno, no, ya no me lo puedo llevar Ok, vamos a ver En el cofre, el cofre está a punto de llenarse Necesito dejar Carajo, no sé, no sé, no sé Deja esto No, 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 no Bueno, esta cosa todavía no me sirve No le veo el caso que la tenga Eso puedes dormirte de noche Ya lo sé, ya lo sé Perdonen, perdonen Ok Vamos a hacer Bueno, vamos a hacer unos bloques Ahí está Ahora Perdonen, perdonen ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a empezar a extender un poquito ya más la casa De hecho, pues tiene que quedar de este lado un poquito más alineado Bueno, que también deja termino primero esto, ¿no? Vamos por pedazos, diría mi amigo Jack, el destripador Ok, vamos a ver toda esta parte Vamos a darle este detalle bonito Que quede bien Bien asentado La verdad que Eh Hace falta Y nunca está de más La verdad es que nunca se sabe cuando en la noche me pueda atacar un maldito creeper O alguna maldita criatura nocturna Lo cual, pues me podría complicar muchísimo lo que es el juego Entonces Ahí debo de tener algo de cuidado Y colocar todos estos Tenemos 64 de piedra Ladrillos La verdad es que eso está muy bien Ahora Este va a ser como que mi Terracita Ahorita van a ver cómo va a quedar Básicamente, pues bueno Cada uno luego Tenemos una imaginación realmente increíble a los seres humanos Para que, pues bueno Imaginemos cómo va a quedar Mi humilde ranchito Ok, bueno Esto lo tomamos Esto lo pongo acá Aquí nada más me faltaría este último Ok Ahora Queda quitar Bueno, vamos a Quitar todo esto La verdad es que agradezco toda esta tierra En su momento me ayudó un buen Pero ahorita, pues bueno Ya no tiene Ya no tiene ningún Sincero caso que la tenga aquí Mira, falta este Bien Ok Aquí nada más vamos a cerrar Aquí ya se empieza a ver un poquito más la forma Vamos a quitar esto Quitamos esto Bien Ahora pongamos este 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 Bien Hermoso, hermoso, hermoso Hermoso que está quedando Este lo ponemos aquí Ahora Este lo vamos a quitar ¿Por qué? Porque básicamente Lo que vamos a hacer es ya empezar a extendernos hacia este lado Este lo voy a dejar aquí nada más para que alumbre la noche Pero ya empieza a oscurecer Por lo cual vamos a dormir Previniendo cualquier cosa Porque no quiero que me maten Ahorita ya tenemos Una buena experiencia Claro Lo jodido es que no tengo obra Como tal Una Una mesa de encantamiento O algo para poder encantar mis materiales Hace falta que también Consigamos papel Caña Cuero Todo para hacer Mesas de encantamiento Libros y todo ese tipo de cosas Pero bueno Ok Entonces ¿Cómo nos vamos a ir extendiendo? Básicamente la idea Bueno Primero la idea es limpiar aquí Quítalo Bien hermoso Ahí está Bien Perfecto Perfecto Ahí está Con eso ya quedaría Ahora Este es como que Va a ser el recuerdo De que en algún momento Estuvimos aquí Por lo cual Haremos otra pequeña Portecita aquí Pero Pero Ahorita van a ver Que como básicamente Va a ser mi idea Ahí está Carajo Tengo el horno Bueno Vamos a quitar el horno ¿O no? No ya sé Mejor lo ponemos acá Más para acá Según yo Ya me estoy acostumbrando A los Ok Bueno básicamente Esto ya lo tenemos Este pues ya no me sirve Lo quitaremos Ahora ¿Por qué hice esto? Se preguntarán Básicamente ahorita Lo que vamos a hacer Es un Túnel Que Recuerda toda esta área Entonces Debe de quedar Levantar Cholla Aquí Aquí Bien Ahora Lo que vamos a hacer Es que se extiende Hacia acá De hecho Ya tengo que quitar Toda esta tierra De hecho Sería A ver Vamos a hacer Cálculos Más o menos Sería un pequeño Túnel En realidad No sería muy largo El túnel Uno Dos Tres Ahí está Queda alineado Queda aquí Muy bien Bueno que también Hace falta Que ponga No lo sé No lo sé Si colocar alguna Estoy pensando mucho Si pongo Alrededor de Alguna Ventana Pero creo que no La verdad es que no No creo que sea necesario Ok Entonces La extensión Ya Lo podemos apreciar aquí Ya se extendió un poquito Hacia acá Ahora Lo que haremos Será De aquí Nos empezaremos A extender un poco Más hacia acá De hecho aquí Ya se puede notar Este va a ser El túnel El recuerdo Como de la casa La transición Ya a un lugar Más amplio Que Sería este Ok Quitamos todo esto Todo esto Todo esto Para que Nos empezamos Nos empecemos Perdón A extender un poco Ya más Para Lo que es esta parte O esta zona de acá Ahora Vamos a empezar A ocupar Todos los materiales Que ya tengo La verdad que Son muchísimos Para que No estén Tampoco Estorbándome aquí Ahora Para que se mantengan Alejados los Móstoles Si no voy a aparecer Algún hijo de su Pinfloy Vamos a colocar Este acá Este acá Para que se vea Alumbrado De todas maneras Suelta pinza O sellarla No pasa absolutamente nada Y lo que vamos a hacer Es empezar a poner Aquí Toda esta tierra Que también A lo mejor Y no haría falta Porque sinceramente Toda esta tierra Lo que planeo hacer Es moverla Hacia otro sitio Bueno vamos Vamos a ver Si puedo hacer Algo de este lado Ok Quitamos esto Déjame ver Vamos Tengo madera ¿Por qué estoy sufriendo? Espérame Vamos a hacer Vamos a hacer un cofre Cierro como si debas Ok Vamos a hacer un cofre 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 ¿Dónde estás? Cofrecito 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 No estás aquí Ok Entonces vamos a hacer Con este Ok ¿Este qué es? Adokin Adokin Adenista Adenista pulida Ay Dios Que mi inventario Lo tengo saturado Hasta el culo Ah Que tupín Floyd Ahora el problema Es que tengo Muchos materiales Déjame ver ¿Qué hago? ¿Qué hago? Bueno esto Para empezar Vamos a fusionar No Tampoco no necesito Tanta Tanta cosa aquí La neta Plumas Comida 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 Pero Pero lo que Bueno Este me lo llevo Para ver si puedo Hacer lo que es El El cofre Si Necesito este tipo De madera Ok Ok Vamos a ver Antes de que Escurezca Pues bueno Lo vamos a colocar Aquí De momento De momento De momento Vamos a ver Donde está Mi querido cofre Bien Bien Lo ponemos Ahí está Perfecto Vamos a dejar Toda la madera Que sinceramente No me sirve Para ni madres La puerta La valla La adenista Me la llevo Este también Lo vamos a dejar Comida La vamos a dejar Porque no estoy sufriendo Por comida Pero a futuro Pero a futuro Tal vez pueda Sufrir Perfecto Bien Ahora Vamos a ver Aquí que tengo Ok Esto de material Lo vamos a usar Vamos a ver Que puedo crear Una puerta De estas Creo que Es lo que hace falta También Ok A ver Vamos a ver Dejamos esto Dejamos las plumas Dejemos el ojo Bien Equipamos la puerta Que por aquí la dejé Donde está mi puertecita Mi puertecita Carajo Ya lo había creado Donde está Chinga Está mi puerta Oh Que tupín Oh Que lache Compadre Que ya había hecho Mi puerta Ahí está Vamos a ver La vamos a colocar Aquí Hermoso Mira Por cualquier cosa No Bueno Entonces Ya que tenemos La puerta Sigamos Para acá La Dejame ver Bien La guardaremos Aquí La semilla También Oye Por ahí Escucho Una araña Una araña Te juro Que escuché Una araña Por aquí Abundan Las arañas Eh Miren Ahí está La maldita Ahí arriba Ok Bueno No vamos a enfrentarnos A ella Mira Mira que aquí Ya va quedando Más o menos Para que nos demos Una idea De cómo va a ir quedando Todo el proyecto Nos alejaremos Un poquito Para que podamos Apreciarla Mi pequeña fortaleza Yo sé que no es la gran cosa En realidad es muy pequeña Pero ya nos damos Una idea De cómo Más o menos Va a ir quedando Ahorita Básicamente La idea Va a ser Externernos Para allá Seguir con el proyecto De quitar Toda esta parte La verdad Es que Estorba muchísimo Y en base A ello Pues seguiremos Trabajando Y mejorando Lo que es aquí Nuestro querido Mundo de Minecraft Que llevaría Algo de tiempo Pero de que Va tomando forma Va tomando forma Compadre chiquitas Pero en fin Compadre chiquitas Muchísimas gracias Por haber estado Conmigo el día de hoy Esperando que se hayan divertido Por favor Si fue así Solamente no olviden Compartirlo Que es lo único Que siempre pedimos En mi humilde canal Y nos veremos En otro capítulo Saludos de su amigo Compadre Cactus Jack Hasta nada menos Que el siguiente video